Imagina que te regalo un diamante, pero tú no sabes, a ti nadie te enseñó lo que vale un diamante. Podrías tomar entonces esta piedra, la podrías perder, la podrías tirar, porque no sabes lo que tienes. Mi nombre es María Rosa Sarmiento y me da mucho gusto saludarte nuevamente. Bienvenidas al día 2 de nuestro taller Entrenando la Mente. Hoy comprendo cosas que cuando empecé en el negocio Oriflame no sabía. Hoy con la ayuda de audios, de libros, de videos, de charlas, de ver si tú a conferencias, etcétera, 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 soy una mejor versión. La suerte es amiga de la acción, pero el hacer necesita saber. La suerte eres tú, tú que creas tus hábitos. El conocimiento que te comparto en este taller es para que tú lo pongas en práctica y lo hagas hasta que esto se convierta en verdadera sabiduría. Esa sabiduría que te traiga los resultados que anhelas, los logros que mereces, que vivas la vida de tus sueños. Esa es la idea. En el video de ayer habíamos dejado unas tareas muy fáciles de hacer, pero por supuesto estás empezando a salir de tu zona de confort y eso no le gusta a la mente. Así como son fáciles de hacer las tareas, también es fácil no hacerlas. Tú decides. Con quienes estén decididas a avanzar, vamos hacia lo desconocido. Ya empieza seguramente tu vocecita a hablar, ya empieza a juzgar tu mente, ya estás sintiendo miedo. Perfecto. A partir de ahora vamos a usar ciertas herramientas para evolucionar esos miedos. Para transformar las creencias que nos limitan, para deshacernos de esos pensamientos de ataque, de los juicios, de las dudas. Y vamos a darnos el permiso de crear nuestra vida desde nuestro ser. Convenimos en que somos energía, de amor camuflado en un cuerpo-mente que está viviendo una experiencia humana en la tierra. Anota por favor esto en tu cuaderno. Mi negocio Oriflame es la oportunidad para que yo me pueda experimentar para ser mi mejor versión. Entiendo que varios pensamientos de ataque, es decir, miedos, dudas, culpas, etc., pueden estar dando vueltas en tu mente ahora mismo. Hay diferentes tipos de miedo. Pero los que nosotros vamos a estar evolucionando aquí son aquellos que solo están en tu mente. Quizá porque ya has vivido algún tipo de situación y tienes miedo de volver a experimentarla. O pueden ser miedos abstractos, que vienen por creencias de tu familia, de la cultura, por la educación que has recibido, incluso por suposiciones. Cuando vivimos en esta clase de miedos, con esta clase de miedos es difícil vivir en abundancia. Vivimos, digamos, a medio gas, con el freno de mano puesto, pendientes de lo que podrían pensar, pendientes del exterior, de lo que van a decir, de lo que van a hacer. Digamos que si vibramos miedo, huele a que estamos complaciendo a los demás y no somos coherentes o nos asusta decidir, andamos heridas, mejor dicho. Pero no pasa nada. Vamos a ponernos cremita universal o aceite de té verde y una curita en esas heridas de la mente. En este taller, para hacer eso, vamos a utilizar tres herramientas. La certeza, la aceptación y vamos a aprender cómo activar la energía del chakra raíz. Son cosas que a mí me han funcionado, por eso te las estoy compartiendo. Comencemos por trabajar la certeza, porque cuando se trata de nuestro negocio Oriflame, la mente se está encontrando con algo desconocido y empieza a ponerse en alerta. La certeza es una clave, pero definamos primero lo que dice la RAE acerca de la certeza es que es un conocimiento seguro y claro sobre algo. También nos dice es una firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor a errar. Mi definición es, imagínate la cama donde vas a dormir esta noche, ¿sientes alguna duda de que vas a dormir allí? No. Entonces, si estás segura, es que tienes certeza. Allí vas a dormir hoy. Eso es la certeza. En tu cuaderno, por favor, quiero que anotes lo siguiente. Cuando se trata de nuestro negocio, básicamente nos conviene trabajar cuatro certezas. La primera certeza es la certeza en la industria. Saber que la industria multinivel es una industria sólida, respetable, con muchísimo potencial, billonaria ya, que está en muchísimos países a nivel mundial. Y para ayudarte con esa certeza puedes, por ejemplo, leer el libro La Escuela de Negocios o El Negocio del Siglo XXI. A mí me gusta mucho este. Tú tienes varias, una lectura grande, varias historias sobre nuestro tipo de industria. Muy recomendado este libro. La segunda certeza es la certeza de que Oriflame es la empresa adecuada. Vamos a creer en que lo que Oriflame va haciendo es en beneficio de todos porque a todos nos conviene ganar, ¿verdad? Déjate guiar, por favor, también sé curiosa. ¿Recuerdas que ayer te pedí que tuvieras dos horas para tu negocio Oriflame? Pues hoy vamos a empezar a utilizar esas dos horas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una pequeña investigación. Ya te cuento cuál es la tarea. La tercera certeza es la certeza en nuestros productos. Tú, del 1 al 10, ¿qué tan convencida estás de que promovemos los mejores productos que hay en el mercado? Para mí es un 10. Yo tengo toda mi casa llena de Oriflame. Cuando tú usas los productos, vas a sentirlos, vas a experimentarlos, vas a poder compartirlos, se va a notar que realmente estás enamorada, que tienes la certeza absoluta de que son los mejores productos del mercado. A mí me encantan, por eso los uso, los recomiendo. Pruébalos y también así vas a ganar certeza en los productos. Y la cuarta certeza, porque habíamos dicho que son cuatro, ya dijimos la certeza en industria, la certeza en Oriflame, la certeza en los productos. La cuarta certeza es la certeza absoluta de que tú eres la persona que va a hacer funcionar este negocio. Una vez que estés convencida de la industria, de la empresa y del producto, tendrás que dar ese paso que es el más importante, creer en ti. En Oriflame, todas las personas tenemos la misma oportunidad, mismas estrategias, mismos catálogos, mismos productos, mismas reglas, mismo gerente, mismos premios, mismos programas comerciales, todo igual para todas. Que tú estés haciendo este taller, ya te pone por encima del 95% de la gente que dice que quiere hacer el negocio Oriflame, pero que en realidad no hace lo que corresponde para entenderlo y para desarrollarlo. Primero, quiero felicitarte por eso, porque tú ya eres de ese 5% de la gente que hace algo para crecer en este negocio y eso habla muy bien de tu actitud. En el fondo, yo sé que en el fondo de tu ser, lo que deseas es sentir, que aunque esté el momento, no sabes cómo, no sabes cuándo, con quién, aún así vas a lograr que este negocio te funcione. Así como tú te imaginas tu cama y sabes que es allí, que es tuya, allí vas a dormir, tienes esa certeza, así mismo te conviene formarte una visión sobre tu negocio Oriflame, tener claridad de por qué deseas vivir esta experiencia y tomar reacciones con la certeza absoluta. Permítete soñar y enfócate en acciones productivas. Con la investigación que vas a realizar hoy en la tarea seguramente encontrarás historias de líderes exitosos. Yo voy a compartirte dos en nuestro grupo privado y pues para ti la tarea es elegir, no solamente esas dos, anda a las redes sociales, busca, encuentra, investiga y cuéntalos en el grupo con qué historia te identificas tú y por qué. Hoy podrás ver, darte cuenta de que lo que realmente marca la gran diferencia entre la gente que es exitosa en esta industria, en este negocio y todos los demás no están ni en las habilidades, ni en la técnica, ni en la estrategia, sino en lo que está es en que decidieron pagar el precio del éxito. Y en esas cuatro certezas, ¿verdad? Además, por supuesto, de postura y de fe, confiar en la vida. Nos vemos mañana para continuar revisando las herramientas que nos ayuden a evolucionar nuestros miedos. Por favor, haz tu tarea y compártela en el grupo.